Muy buenas, soy Yuya y hoy estamos en un debate legendario Nos hemos reunido aquí, como estáis viendo en la pantalla VerseGamer, GG Game, para hablar de Five Nights at Freddy's Y concretamente del último, bueno, del último teaser, de la última presentación Que vimos en el directo de PlayStation, de Security Breeds Bueno, 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 que, que, que estáis pensando Ahora que sabemos que estamos a punto de tocar con las manos, con la punta de los dedos Este, este nuevo juego Yo directamente, gracias por presentarme en tu canal de forma tan épica O sea, nadie me había presentado en plan, tan asojo, así que me ha molado Yo flipo con sus saludos, es muy, yo flipao Nadie me había presentado con tanta, a tope, ¿sabes? Con energía, porque es que se viene algo, se viene algo legendario Para mí, es un triple A, yo creo que este será el triple A de... Sí, 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 sí El, seguramente el primer en Free Roam, ¿eh? Ojo Sí, muy cierto, porque además ahora que ya han confirmado de que no va a ser realidad virtual Seguramente sea par, porque nos podremos mover por todos los escenarios De una forma mucho más, más libre Podremos movernos de forma libre Muy al estilo, pues por ejemplo Resident Evil O demás, que tenemos todos los escenarios para nosotros Eso es lo que yo quiero y lo que yo deseo Porque mi teoría sobre lo que va a ocurrir con este Fanny Chafferty Security Breeds Es que creo que Scott Cawthon ha estado un poco mamando, bebiendo mucho de los fangames Porque él desde un primer momento ha ido apoyándolo Y yo creo que mucha gente ha deseado que cosas de los fangames Simplemente en un juego que sea canon Que sea realmente algo creado por él Entonces yo sí que creo que en parte va a haber algo de Free Roam Pero tampoco me quiero flipar mucho Diciendo que el juego va a ser completamente Free Roam Porque igual luego nos damos una hostia Porque Scott Cawthon es muy de Crear que a lo mejor algo que contenga una noche O una parte del juego sí que va a ser Free Roam Pero lo demás quizá va a ser como rollo misioncillas Eso es lo que yo creo que puede sacar en parte de lo que he visto del trailer Que bueno, ahora os comentaré Que si no, no me callo Eso es lo que yo creo Sí, sí, la verdad es que tiene toda la pinta Que va a ser el primer Five Nights at Freddy's Que vamos a poder estar libremente No en plan Help Wanted Que estamos como quietos O nos vayamos con una vagoneta o algo O en Sister Location Que también es como Free Roam Os acordáis de Sister Location Que es como Free Roam Pero no es Free Roam Es como 2D Esa es lo que voy Que Sister Location es como una especie de Free Roam Pero son como noches muy... Sabes que están preparadas No te dejan mucha exploración En sí no es 3D Son como imágenes 2D que se mueven Pero claro Si pensamos que es un juego Que no va a ser de radio virtual Que va a ser con un programa 3D Y va a estar encima para Play 5 Con Ray Tracing y todo Tiene toda la pinta Que esto va a ser Free Roam Y eso puede estar muy interesante Además desde la desarrolladora Si que comentaron De que todo lo que vimos en el trailer Los escenarios Iban a ser jugables Sí, además Entonces Eso es lo que a mí me da miedo Eso es lo que a mí me da miedo Con el tema de los escenarios jugables Porque No sé si habéis jugado a Case Animatronics Sí Sí, sí, sí Un juego que realmente Es lo que quizá Podría haber sido Fanage a Freddy's No estoy diciendo que Case Animatronics O sea que tenía que ser igual Pero sí que a lo mejor No creo que se vaya a acercar ese estilo Eso que te digo Que no sé en qué punto Va a estar Security Breach Si en un punto de Misiones como Sister Location Con algo de Free Roam O directamente Va a estar como Como Security Breach Que sea como que Nos vamos a ir moviendo Porque cómo vas a meter Ese Fanage a Freddy's Cómo crees que va a ser realmente el juego A noches A misiones a superar Cómo lo veis vosotros Pues mira Mucha gente piensa que va a ser en plan De una noche Por ejemplo En la comunidad inglesa Eso Daoko y tal Piensan que va a ser en plan Como una sola noche Y que vamos a estar Como que vamos a suena Como una noche muy larga Hay gente hasta que dice Que van a ser un juego De seis horas Y va a tener que estar las seis horas En plan jugando Como mini misiones Pero yo sinceramente creo Que van a ser como Como cinco noches Una noche va a estar Como más una oficina Con cámaras Otra noche Evitando a Bani O mirando a Bani Creo que va a ser como en plan Progresivo En plan las primeras noches Todo normal Y a medida que avanzas Te vas dando cuenta De que Bani Esta chica conejo Está pues haciendo cosas raras Con los niños Y lo está persiguiendo Algo así Pues claro Es Five Nights at Freddy's Y en principio Deberían ser cinco o cinco noches Claro porque ¿Quién pensáis que será Él o la Yo creo que la Protagonista De este título De Bani Bani ¿Protagonista o antagonista? Claro Yo creo que antagonista Sería Bani Y que protagonista Sería la Guardia de seguridad La guardia Que nos vimos en los teasers Hay gente que dice Que el protagonista Va a ser el El niño del trailer Que dice como Gregory Está como buscando al niño Mucha gente dice Que es el niño Pero no tiene sentido ¿Para qué van a meter Una guarda nocturna Con hasta un Un teaser que ponía Proteger En Scott Games Cuando O sea es obvio Que ella va a ser La protagonista Yo creo que está Clarísimo Lo que tú dices No tendría sentido Poner ahora como Un niño Tipo Yo creo que a lo mejor El niño participa Obviamente en la historia Pero que Es más Yo diría que incluso Va a ser un poco A lo Fanny Chaffrey 3 Que si recordáis Sprint up era como El animatónico Que podía acabar Con nosotros Y los demás Pues yo diría que a lo mejor Va a tirar por ese camino De decir Bani va a ser la que va a poder Acabar con nosotros Más que en el momento En el que Parece que hay como Un abuso de un animatónico Diciéndote Que ya nos ha encontrado O algo así Entonces puede ser El punto en el que Bani podría ser La mala de este Security Breach Y que nosotros Vamos a tener que enfrentarnos Y lo que ha dicho GG Games Tiene lógica De hecho de que el juego Sea una sola noche También a lo larga Pero Volvemos a lo que yo estaba comentando Que es muy raro Que Skocophone Era un juego Directamente free run Sino que yo creo que va a ser Como misióncillas ahí Y que va a ir tirando Pero bueno Yo creo que va a ser un Bani Nuestro guardia de seguridad Con este caso la guarda Y Y quizá el hilo conductor Sea el niño a proteger Exacto El tema de los niños Y todo eso Por cierto Yo es que aquí Si No dime Yo es que aquí tengo una teoría Sobre la identidad De la guardia Ojo Tengo una teoría A ver A ver que os parece Eh Sabemos Que Bueno En Hell Wanted Hubo dos equipos de desarrollo En el primer equipo de desarrollo Jeremy Sufrió Y Las cintas están grabadas Por una chica Que no Que no es Bani evidentemente Porque es del segundo equipo de desarrollo Bien Esa chica No sabemos O sea No nos cuentan Que no esté muerta Y La teoría es que Si no se ve a alguien morir O te lo dicen No está muerto ¿Por qué no puede ser Que esa chica Del segundo equipo O del primer equipo de desarrollo Como se buscan gente O sea Ahora están contratando Se ve En el trailer De Hell Wanted Va Porque quiere acabar Con Glistrap Y se convierte En guardia de seguridad Para poder Bueno Acabar con Con ese Y tenemos Sabemos que la chica En las cintas Grabó las cintas Porque se dio cuenta Del virus Y cuando tuvieron Que En plan Cambiaron de equipo de desarrollo Y a la chica No le dio tiempo A averiguar Que era Glistrap Pero sabía que era algo chungo Pues tiene bastante sentido Que puede que sea la guarda A mi la frase que me ha gustado Es que si una persona No se da por muerta Es que obviamente no está muerta Claro No se da por muerta Sí, sí, sí No No había pensado Esa teoría Está bien Y es una manera De hilar Hell Wanted Aún más Con Security Breach Y tenemos ya Una Una protagonista Que Sí que tiene un motivo Para ir a cazar A Glistrap No está puesta ahí Metida con calzador En plan Mira vamos a meterla Porque sí No, no Sino que está sacada Realmente de De algo que tenga sentido Hay mucha gente que dice Que esta chica es Elizabeth Que es la que posee A Baby En la primera franquicia O teorías de otra franquicia En plan De los primeros juegos Pero Si recordamos Scott ya dijo Que los futuros juegos Desde Hell Wanted Hacia adelante No iban a tocar La trama antigua del lore Es como que ha dividido el lore Y ya ha dicho Que va a dejar Todo atrás Por así decirlo Y que va Como a enfocarse En el futuro O sea Probablemente no veamos Antiguos animatrónicos Porque hay gente Que dice que en el trailer En un momento salió Springtrap Ahí como una sombra Pero yo sinceramente Creo que no vamos a ver Ni a Golden Ni a Springtrap Sino como ya dijo Scott En Reddit Todo se va a enfocar Más en el futuro Y no va a tocar Más cosas de De los últimos juegos Va a sacar como una segunda O sea Va a dejar Sí, sí, sí Y va a abrir Como otro camino Como otra historia Continuando con Sí Entonces tendría sentido Lo que ha dicho Inuya Pero a su vez No por el hecho De que se quedaba cerrado ya En el anterior Tramo De Funny Pero sería la única manera De que alguien Tuviera motivos Para perseguir A Bunny Porque si no Nadie sabe que existe Ni Glistrap Ni Bunny Ya, pero hay gente Que dice que Es una guardia nocturna Normal y corriente Y por alguna cámara O algo Se da cuenta De que Bunny Está persiguiendo A un niño Pero me gusta la teoría De que ya va Sabiendo lo que hay ¿Y qué pensáis Del hecho de que Están incorporando Nuevos animatrónicos 100% nuevos? Sí Además Me gusta mucho Porque en el trailer Podemos escuchar una voz Que Todo apunta Que es O Montgomery Gator El cocodrilo O Clanbrock Freddy Yo diría que es Freddy Yo diría que es Freddy Es Freddy Sí, sí Tiene toda la pinta Que es Freddy Y podemos ver Cómo está protegiendo Al niño Así que es el primer Five Nights Esperemos que los animatrónicos Son buenos Están protegiendo No lo están matando Eso es lo que te iba a comentar De que me recordaba mucho A Five Nights at Freddy's 3 Del hecho de Hay un animatrónico Muy malo En este caso Bunny Y los demás No están atacando del todo Obviamente cambia Porque en este caso Protegen Y están contigo Como ayudándote Mientras que hay otro por ahí Que está Bueno Bunny que va Como a saco A por todas Sí, sí Además Estos animatrónicos No tienen En plan Es como Sabéis Que no están poseídos Me refiero Son nuevos Son nuevos Sí, sí En plan No hay cadáveres No hay asesinatos Aún Y por eso protegen Porque como no están poseídos No hay cosas raras De espíritus Ni te persiguen Ni te persiguen Por tal cosa Porque están Encantados Sino que están libres Y están como Un juego futurista Y obviamente Tienen como más funciones De inteligencia artificial Y de proteger Y de proteger Porque para que Freddy pueda reconocer un niño Y protegerlo Supongo que tiene que estar muy avanzado También hay teorías que dicen Que ya están poseídos Y por eso está protegiendo al niño Pero sinceramente creo que simplemente son No, yo creo que no tiene sentido Yo creo que Ya Estoy hablando más por ese camino Animatónicos nuevos Que esa es la pregunta que os quería hacer Es ¿Qué pensáis que es realmente eso? ¿Un centro comercial? ¿Como un parque tipo Universal Studios? Más parque de atracciones Porque tiene para tickets Para entradas Yo creo que es En plan Yo creo Yo creo que No es el típico centro comercial Como aquí de España Que hay Pues está Pues hay un montón de tiendas De distintas marcas Sino que es un gran centro De Farber Entertainment Y todo lo que hay en el centro Está relacionado con la marca Está en la Sertag En la Sertaglesia Donde podemos Donde hay animatrónicos Está luego en una pizzería Scott puso un teaser Donde salía el centro comercial Y podíamos ver Una pizzería Que ponía Fazbear Pizza Y bueno Y encima Es como más Una zona No sé si habéis ido Algo tipo Universal Studios No, no, no Pues bueno Es un parque de atracciones Donde hay una zona Que es tematizada sobre algo En plan Sí, sí, sí Pues yo creo que es un parque Todo de De esa compañía Y todo tiene que ver Con Con lo que has dicho Que hay tienda de souvenirs Todo tiene que ver Sí, sí Había En el trailer hasta En el trailer hasta había Una tienda de regalos Glamrock y todo Sí, sí, sí Además esto abre Un mundo de Dinámicas de juego Diferentes De si estás en la pizzería Es X Si estás en la Sertag Es otro ¿Os imagináis que hay como Cinco noches Y una noche en la Sertag Otra en la pizzería Otra Eso estaría guay Sería muy chulo Pero en el fondo me da miedo Porque Me gustaría que fuese Free Ram Pero imagínate Una noche en la Sertag Vale, tienes Free Ram ahí Pero la noche Yo qué sé En la cocina Donde vemos ese animatrónico Que se mueve por la parte de arriba Uy, el animatrónico luna Sí Puedes tener diferentes Noches dentro del Pues del parque este Pero Me da miedo en el fondo De saber Espero que yo qué sé Es que tengo tanto hype Que luego como me pegue Una torta Me va a doler bastante ¿Sabes? A ver, yo creo que Yo creo que están poniendo El listón muy alto La gente Pero yo creo que Steel Wool Yo creo que se la va a sacar Yo presiento que este va a ser El FNAF O sea Tú piensas FNAF Y este va a ser el FNAF definitivo Yo creo que va a estar O sea, tiene una pinta increíble Yo no espero que sea definitivo Espero que esto abra camino Y ya que Ya, pero Me refiero Me refiero Me refiero hasta ahora En plan como Me refiero a que Que sobrepase todos Un salto Sí, además ¿Qué opináis De que este FNAF Puede tener un precio De videojuego estándar De 40, 50 Podría ser Yo lo veo bien Yo, mira Si está chetao Y merece la pena Pero si está mal hecho Y rápido Pues como que no Pero Mira Si merece la pena Si merece la pena Para adentro Y además sabemos que Scott Está siempre al tanto de todo Y si no le ha molado algo Se pira Porque cuando está Sabéis que está haciendo la película FNAF Hizo un El guión de la película Con Warner Bros No le gustó Y se cambió de compañía Después de tener todo el guión hecho Y le Está con Blumhouse Creo Sí, ahora está con Blumhouse O sea Si a Scott no le gusta El resultado final No lo hace Así que sabemos que Al menos algo decente Vamos a tener Eso es muy bueno Eso es garantía Yo pienso que Estamos hablando Que Scott Cawthon Según tengo entendido Ya no O sea Aunque él esté en el juego Pero obviamente Está estibulándole Entonces El hecho de que Tengas a un equipo de personas Trabajando en un juego Va a encarecer el producto Porque esa gente Claro 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 Ha tenido que invertir Pues un estudio Trabajando en tu juego Y me parecería estupendo De hecho A mí me indicaría Que si el juego vale caro Es porque les ha costado Producirlo Y además que Scott Lleva bastantes años Sin sacar un FNAF de este calibre De este nivel Porque antes sí que es verdad Que sacó El 1, el 2, el 3, el 4 Muy En un año En un año Sacó los 4 Tío En un año Obviamente no hay tiempo ahí Para decir Pues mira Le ha invertido Y no, no Habrá reciclado muchas cosas Muchas mecánicas Y obviamente aquí Que se ha tirado tanto tiempo Y que tiene un estudio con él Creo que va a salir un juego Muy, muy tocho Y que en el caso De que sea más caro A mí no me importaría pagarlo Incluso me gustaría Que Cuál 40 euros Claro, claro Si todo Todo el dinero Va a estar invertido Para hacer cosas aún mejores Y ha salido En un evento De Playstation 5 Es decir El juego Lo está aprendiendo Como a un Algo importante Es un juego Es un juego Importante Nivel Estudio Chetado Como los juegos De Spiderman Resident Evil Y tal Es un juego ya Potente Ya no es el típico juego Indie Que se descarga ahí En Steam Y entramos en algo Y ahora Algo mucho más Es Obviamente La fama que ha tenido Pues ha podido crecer Y ahora Y no solo eso Sino que los FNAF Concretamente Si quieres completarlo Al 100% Son unos juegos Que te dan muchas horas De jugabilidad No son juegos cortitos Sí Y de sufrimiento De jugabilidad Y de sufrimiento Que te dan ganas A veces de decir Bueno A ver que hago aquí Con mi vida ¿Sabes? ¿Y qué pensáis Sobre este nuevo animatrónico Que se ve en el trailer? Del animatrónico Con cara de luna De media luna De... A ver Bueno A ver A ver Hablo yo de esto A ver Eh... Opino Opino que es nuevo En plan Es un animatrónico Totalmente nuevo Hay gente que dice Que es un derivado De Valora O de Balloon Boy Pero yo Sinceramente creo Que es 100% nuevo A lo Montgomery Gator Un animatrónico nuevo Yo también Por ejemplo Se llama Moonman Por decir algo Y es Un animatrónico Para shows nocturnos O algo así Que no lo sé A ver Yo también te digo Que si voy un show nocturno Con ese animatrónico No vuelvo Porque da mucho mal rollo Tío Bueno Llevarlo a dormir Y todo O sea que Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Eh... Sí pero Claro Lo... Mola porque está como En la cocina Y eso puede significar Que cuando estemos Por ejemplo En un nivel de la cocina Pelearemos contra este animatrónico Y es que Claro Se me hace raro Ver un animatrónico En la cocina Tío Porque Si estuviese en plan Como disfrazado Como de chef Pues tiene como un animatrónico Cocina Pero Que hace un animatrónico Así en la cocina Es como Tú lo ves Y en el fondo Lo que está haciendo Es acechar Entonces Sí es perseguirte Que tengas esa mecánica Durante todo el juego Persiguiendote Porque en el fondo Está como acechando El hecho de que Pareciese Valura A mí Me lo hace parecer Porque Valura en muchos juegos Te ataca con ese Ese movimiento Que tiene a la araña Y tal Y por el color También Pero sí que es verdad Que volviendo a lo de Que el juego es completamente nuevo Los animatrónicos son nuevos Yo creo que es nuevo O sea aplicando la lógica Es un animatrónico nuevo Que va a pertenecer al juego Y que obviamente Va a tener una mecánica ahí Que vamos a tener que Que lidiar con ella Sí Si fuera Valora Sería dejar un cabo abierto Una relación con el pasado Que sería extraña Yo aquí tengo otra teoría Otra teoría Es que yo Imagino muchas cosas Muy muy extrañas Nos encantan las teorías Venga a ver Mirad 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 Mecánica del juego Sobre todo Porque este animatrónico Es malvado Y porque los otros no Tenemos a Barry En el mundo real Es una persona Que está actuando En el mundo físico Que nos puede perseguir A nuestro cuerpo Y tenemos a Glistrap En el mundo virtual Que puede actuar A forma de internet ¿Por qué no podría ser Que esto Digamos que es como Una especie de Persecución Donde Banny y Glistrap Van hackeando Los animatrónicos Error de seguridad Y los convierten En malvados Y entonces Vienen a por nosotros Es lo que quería decir antes Por eso el nombre del juego Brecha de seguridad Sabemos que Glistrap Es como un virus informático Que está como Poseyendo entre comillas A Banny Y bueno Para Supongo que ya lo sabías Veros Que Glistrap Es básicamente William Afton Vale 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 Bueno pues eso Que si Como se llama Security Breach Probablemente No en el sentido De lo que ha dicho Si si Glistrap Glistrap Es un virus informático Brecha de seguridad Pues piratea Los animatrónicos Y en vez de proteger Pues van todos contra ti Y a lo mejor Una de tus tareas es Despiratearlos Y algo así No lo sé Y es que Aún se podría hacer Como el círculo perfecto Y es que Afton lo que quiere Es volver a hacer Lo que hizo en el principio Volver a meter A meter cinco niños En cinco animatrónicos Para Volver al inicio Pero yo Tengo otra teoría aquí Y es que Sabemos que Glistrap Es un virus informático Y lo único que puede hacer Es controlar a Bunny Yo creo que una de las teorías Es que quiere buscar Una persona Para poder Como De alguna forma Sabemos que William Afton Ha experimentado con el Remnant Que es todo de las almas humanas Yo creo que lo que quiere hacer William O lo que yo Yo haría si fuese William Sería buscar Un cuerpo humano Para transmutar Mi conciencia Del entorno virtual A otro humano Porque no creo que A Glistrap le guste Ser un virus O sea Me gustaría que Pasarlo de alguna manera Sí, en plan Yo Yo creo Que a lo mejor Una de las intenciones De William Es volver a ser humano Creo Humano O medio Medio humano Medio animatrónico Me refiero ¿Sabes lo que me recuerda? Dime Sin coñas Igual no tiene nada que ver ¿Vale? Pero no se ha gustado la película De muñeco diabólico De Chucky Sí O sea, es prácticamente lo mismo Es como Salir del cuerpo del muñeco A un cuerpo humano Es lo que me está recordando Al cien por cien Es la misma intención De dejar de ser algo Para Convertirse Rollo pues a lo ¿Me habéis entendido? Es que claro No sé Es que claro ¿Cuál es el plan de William? ¿Matar a cinco niños? ¿Para qué en realidad? O sea ¿Cuál es su objetivo? O sea O meterse En un cuerpo O sea En un animatrónico Con alma Y meterse Volver a ser Springtrap Volver a ser Pues claro Me molaría muchísimo Que en este juego Diesen como razón A cuál es el objetivo De William O sea ¿Qué quiere hacer? Tú piensa Tú piensa también Que claro Estamos hablando de teorías Pero una vez empecemos el juego Quizá Todo esto se resuelve En un minuto Es bastante probable Es bastante probable Explican un poco Y tú vas a entender Vale Es Afton que quiere hacer Esto, esto y lo otro Incluso la guardia de seguridad Pues es esto, esto y lo otro Por cierto Tendría sentido Tendría sentido Otra teoría Y Otra teoría Y la ando con la de Inuya Puede que Como nosotros Como guardia nocturna Vemos que Bani Está asesinando niños Grae Porque William Le está poseyendo a A Bani Puede que lo veamos En las cámaras Y Glitchtrap Tiene que piratear animatrónicos Para que nos persigan Porque hemos metido las narices Donde no teníamos que haberlas metido Y hemos visto a Bani hacer Cosas que no deberíamos haber visto Y Glitchtrap intenta Como piratear animatrónicos Para acabar con nosotros Para que no Para que no hablemos De lo que hemos visto Sí Yo por eso Yo por eso Pienso que podría ser La guardia La del primer equipo De desarrollo Porque igual que Bani Puede hackear Igual podemos deshackear Y así Hay varios finales Eh No sé También estaría abierto El tema de que hubiesen Varios finales Que terminase el juego De distintas maneras Y una podría ser El hecho de poder recuperar Los animatrónicos Que ha ido Destruyendo Hackeando Y Pues un bad ending Y supongo Y un good ending Que Spott es muy fan De Sí, sí Y también tiene Tiene todo el sentido Y además Pero bueno Lo que pasa es que Lo que hablamos otra vez Que Si se cierra Donde antes Pero bueno Es que Es extraño No sé qué va a hacer No sé qué va a hacer ahí Eh Quiero mencionar una cosa Sobre los niños Si nos vamos a la página De Voices.com Podemos ver las voces Que Spott ha contratado Y entre esas voces Podemos ver Que ha contratado Tres voces Para niños distintos Así que al menos Tenemos confirmado Que van a haber Tres niños Importantes en la historia ¿Qué sería? Glamrock Freddy Glamrock Chick O sea, no No, no No, porque Son voces de niños Específicamente O sea, las voces Se llaman como Niño escapando Niño en una caja Y niño como inocente Esos son los Como los títulos de voces Y Sí, sí A nivel de De gente Que se dedica Al tema del doblaje Existen varios registros Igual tiene a tres Pero puede haber más Claro, claro Por eso digo Y otra cosa Que quiero mencionar Es que Sabéis que Spott Ha sacado como unos teasers Donde se vean las sombras Como desde atrás De los Glamrock Pues En cada teaser Podemos ver Que los niños Tienen como los pelos En plan Como muy simples Estrutas simples Pero en cada teaser Siempre hay un niño Que tiene el pelo De una forma totalmente distinta Uno tiene El pelo como rizado Otro tiene el pelo Como muy al aire Otro de punta Y en cambio Todos los demás Son como muy simples Y puede Básicamente Que van a haber Como un montón de niños ¿No? En plan Porque es un parque Al fin y al cabo Y van a acudir Un montón de gente Pero van a haber tres En los que se va a centrar Más la historia Sí, sí Van a haber como tres o más En los que Bunny En los que Glitchtrap Le haya dicho a Bunny Que vaya por ellos Porque si recordáis En la página De scottgames.com Si vamos al código fuente Podemos ver Una conversación Entre Glitchtrap y Bunny Y Glitchtrap le dice a Bunny Que le pregunta Si ha escogido uno Y Bunny le dice Que sí que ha escogido uno Y seguramente se refiera A uno de estos chavales Sí Sí, efectivamente Yo creo que Que sí que nos está buscando Pero para qué quiere A los niños Concretamente Claro Eso es lo que molaría Eso O sea, porque Bunny Bunny vemos Que en todos los teasers Lleva un cuchillo Quiero decirte No quiere una transferencia No quiere una transferencia De alma No va No va A poner tantas No va Va a matarlos Pero claro Para que los quede matar Lo único que sabemos Que para lo que mató William Afton Es que tampoco Lo han aclarado demasiado Para por qué mató Hay gente que dice Que por remordimiento Bueno, o sea Por venganza El hecho de explicar Un asesinato No es fácil Entonces Es chungo Y claro Yo creo que lo están Si habéis leído Todos los libros Sabemos que están Como intentando explicar Que William mató A los niños Porque estaba experimentando Con el remnant Y las almas humanas Y a lo mejor Tira por ese camino El juego Pero claro Que no tenemos tampoco Mucha Mucha vida Y ojo cuidado Que en este juego Si que han puesto el aviso De que este contenido No es recomendable Para niños Es decir Que se vienen cosas Interesantes Pues o sea Aquí ya Aquí Si quieren poner algo chungo Asesinatos igual los ves De hecho molaría muchísimo Que se vieran cinemáticas De un asesinato Hombre Quizás asesinar a un niño Va a ser complicado Una sombra Una sombra O una sombra Que salpique sangre en la pared No que sea muy gráfico Pero que se entienda Que entengamos Que ha pasado Hombre yo creo que Si tenemos Las dos palabras clave De los teasers Que yo creo que es Bien contra mal Es obedecer Y proteger Yo creo que es que Va a ir de eso Al final Hay que protegerlos Y evitar Madre mía Y aún no lo han mostrado todo Aún no lo han mostrado todo Ah pues mira Esa es la pregunta Que yo quería decir Vosotros pensáis Que esto ha sido un teaser Y que luego va a sacar Un trailer Como siempre ha hecho En su canal Yo creo que este es el trailer Yo creo que esto es Esto es el trailer Porque mucha gente Ha llamado como teaser trailer Yo no creo que sea un teaser Creo que es el trailer Esto es un trailer Si no esto es el trailer Y para adelante Que ha tirado Sabes con lo que hay Pero yo creo que Antes de que salga a la venta Algo sacará Una imagen Un Un algo Esto estaría bien Porque si no es porque pone No sé Es que la fecha No la han dado tal cual Cuando creéis que va a salir Mira Lo único que sabemos Lo único que sabemos de fecha Es finales de año Finales de año Mira yo le doy noviembre Porque en Help Wanted Help Wanted Que también fue hecho Por Steel Wool Sacaron el trailer Y a los dos meses Sacaron el juego Para noviembre Es muy buen Regalo de navidades Comprar la Playstation Con el Security Breach Pinta bien Y os gustaría tener Un formato físico De The Fanny Chafredis Lo habéis pensado Una cajita de Play Con Porque en el fondo Todo lo que hemos jugado De Fanny Chafredis Ha sido Digital Digital A ver Puede que Como sale así Para Play 5 Lo hagan Para poder vender más Porque para Help Wanted No hemos tenido Copia física Tampoco Pero A mi me da igual Pero No tengo ni idea No tengo ni idea Yo es que como Soy ya un boomer Que tengo 29 tacos Pues siempre he sido mucho De coger los jueguitos Y tenerlos Físicos Entonces me haría ilusión Dentro de la saga Que llevo jugándola Años Tener una edición física Del juego O sea que a mi Personalmente me haría ilusión Que sacasen Aunque sea en Play La edición física Porque obviamente En PC no va a estar Pero en Play Ya que viene Pues el típico pack Del regalito O directamente en la caja Que puedas comprar El juego físico Aunque luego no viene nada Pero bueno Que esté ahí ¿No? Yo creo que Claro pero Y además No sería tener una edición física Sería la primera edición física De Scott Cawzon En Final Fantasy Por eso me haría ilusión Tenerla Yo a mi no me hace ilusión La verdad Es que yo Yo que Yo mira Yo lo único que he tenido De físico Ha sido los juegos De la PSP Y ya está Estamos cercanos En edad En edad Tú y yo Yo Mi época de videojuegos No soy muy física No me hace mucha ilusión Yo empecé con la NES GG Games Entonces claro Bueno Pillar juegos ahí Pues será mi ilusión Tener la cajita El manual Y también Eso para los coleccionistas También se Se valoraba mucho El El tener cosas físicas Eh Chicos yo no sé Si queréis comentar Algo más del tema O Pues Mira si queréis Lo dejamos Para la segunda parte Chicos Efectivamente Así que Dejar el like Suscribir Si le dais Si le dais Mucho apoyo A esta A este video Como se subirá En estos tres canales Bueno Supongo que esto Habré explicado en la intro Eh En principio Estar Tsunam Pero Iba muy mal Y no hemos podido Tenerle lamentablemente Pero mira Si hay mucho apoyo Continuaremos hablando Sobre FNAF y más teorías Con un cuarto miembro Así que Ya sabéis Hazle mucho apoyo A compartirlo Y si tiene mucho amor Pues una segunda parte Con alguien más Chicos Pues bueno Yo desde Aunque esto igual No sé si lo vais a poner o no Pero yo Desde mi canal Os voy a dejar el canal Tanto de GG Games Como de New Year En la descripción Si si Le dais apoyo Os suscribáis Y básicamente Apoyáis el vídeo Que vayan a subir sobre esto Yo igual además Yo igual Yo igual también Exactamente Y apoyar muchísimo Este vídeo Porque estos debates Es que pueden ser Una cosa Muy épica Y además Vamos hypeando El tren del hype Para El acercamiento Del estreno Bueno De este título Hay que meter hype Hay que meter hype Si 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 He ido para arriba Estoy enchufadísimo ya Ya para arriba Yo Si si Pues nada En la descripción Cuando ellos dos suban los vídeos También os lo dejaré O sea cuando ellos suban los vídeos Vais a la descripción Y tenéis sus vídeos Que va a ser lo mismo que esto Pero si queréis también Pasado por ahí Darle un like Yo lo dejo todo Yo lo dejo todo Para apoyar ahí Así Pues nada Ya está ¿Sí? Hasta la próxima Adiós Pues nada Mucho hype Venga Hasta la próxima Muchas gracias por venir ¿Qué tal?